Anunciamos en este establecimiento junto a la comunidad educativa la asignación de más de 460 millones de pesos que va a permitir recuperar este espacio educativo perdido. Lo esperaban desde temprano con banderitas a modo de saludo. Fueron los niños de la Escuela Jerónimo Lagos Lisboa que recibieron al Ministro de Educación que les traía la noticia que todos esperaban. Se asignan los recursos para la reconstrucción del establecimiento. No solo estamos hablando de la recuperación del espacio que lamentablemente se sinestró en este liceo, sino que además también de otros proyectos regionales. Recuerden que nosotros durante el año 2022 estamos funcionando con un presupuesto elaborado por el gobierno anterior y desde el año 2021. Por tanto, lo que hicimos fue reasignación de recursos. Hoy día nosotros entendemos que estos 462 millones van a permitir hacer la recuperación de esta parte del establecimiento en el marco de un fondo de emergencia, que es una cosa bien importante, que es distinto al uso tradicional de los otros fondos asociados a infraestructura. Se trata de recursos de emergencia para solucionar los daños causados por el incendio que afectó a la escuela el 30 de marzo, a solo días de haber retornado a clases y que destruyó en su totalidad las obras de remodelación que había logrado la escuela y donde el ministro no descartó la posibilidad de otros aportes. Tenemos fondos adicionales, como le digo, pero hoy día lo que tenemos estipulado para este establecimiento tiene que ver con esos recursos disponibles efectivamente para poder resolver. Ahí probablemente también podemos mirar en el futuro. Se ha comprometido hoy día la construcción de una sala de profesores, probablemente eso implique también un recurso adicional. En este minuto ya tenemos la resolución y ahora faltan todas las cuestiones de carácter más bien jurídico para hacer la transferencia de estos recursos inicialmente. Ya hoy día hay que afinar el proyecto, ver de qué manera la obra más arquitectónica para luego proceder a la implementación. Aunque siempre se esperó que los recursos fuesen por un monto más elevado, con esto se podrá recuperar los pabellones perdidos por el fuego. Solamente estructurar algunas situaciones jurídicas para poder ya transferir los fondos y empezar ya a licitar y reconstruir esta escuela. Tengo entendido que los plazos están prácticamente para el próximo año a marzo, inaugurar ya la infraestructura ya completa. Y por supuesto con la preocupación que tenemos como Consejo Municipal y por supuesto como alcalde de poder tener esta escuela emblemática y quizás como ustedes lo dicen, una de las más antiguas de la comuna de San Javier. Diálogo cercano con el ministro, donde los testimonios de los niños y los profesores dejaron en claro lo que significa para ellos esta escuela y el deseo de verla recuperada. Estamos contentas, felices por la noticia, esperamos que esto comience luego, que se hagan las reparaciones luego, que se levante este colegio, porque los niños lo esperan con ansia. Nosotros como apoderados, bueno, mi hijo ya se va y esperamos de que ya en marzo cuando vuelvan los niños retornen y lleguen a su colegio ya construido y arreglado. Año difícil para la comunidad escolar de la Escuela Jerónimo Lagos Lisboa, pero que tras este anuncio realizado por el ministro de Educación, hacen ver el 2023 con optimismo. Y es para nosotros una gran noticia, porque en este momento nos encontramos un poco asinados, ¿no es cierto? Tenemos que repartir algunas jornadas, pero con la esperanza y la ilusión de que pronto vamos a tener nuestra escuela en pie y podamos atender, ¿no es cierto?, como es costumbre en este colegio, a los 600 niños que están matriculados hoy día y entregarles una educación de calidad, que es lo fundamental. Este colegio se ha ganado un prestigio dentro de la comuna de San Javier, tiene desempeño alto, tiene excelencia académica y no es común en las escuelas públicas ver este tipo de resultados. 462 millones de pesos que son la base para que esta escuela, que ha logrado uno de los mejores rendimientos académicos, pueda recuperar la normalidad de funcionamiento, algo que esperan los 600 niños que conforman su actual matrícula.